¿Qué es lo que me pone de un bate? Soy DJ Borja y lo que me pone de un bate es que la gente vote basura en la calle. La resolución es que no deberíamos votar basura en la calle, votarla en su lugar donde se debe y para que tengamos un país limpio. Eso es lo que me pone de un bate. Hola, soy Nina Cardenal de Nini Sebastián y a mí lo que me pone de un bate es que la gente no da pasada en el tráfico. ¿Qué les cuesta? Dar así un poquito de espacio y que la otra persona pueda pasar eso, pero no tienen ni idea cómo me pone de un bate. Hola, soy León Arce y lo que me pone de un bate son las personas que no dejan de hablar en el cine. O sea, yo estoy viendo la película y estoy escuchando la vida de los otros, el de la izquierda. Ya me sé que la abuelita esté enferma, ya sé que rompió con el novio y no me dejan ver la película. O sea, si van a hablar en el cine, viendo una película, mejor váyanse a su casa, compran un DVD pirato o pongan, no sé, una película online y ahí ven la película y platican. Y eso es lo que me pone de un bate.